Hola, yo pensé que tú estabas en la escuela ya. ¿Cómo está la cosa? Bien, pero no ha venido para jugar pelota. Nada, estoy enredado, piña. Estoy enredado, como una pinche con mil cosas. Oye, más adelante vamos a ver. Sí, eso dijo un siervo y nunca vio. Ey, ya tienes dinero, ¿eh? No, todavía no he cobrado. No, menos no fías. Tienes dinero. ¿Esto es para tratar a Miriam? Agustín, el dinero del niño, que siempre estás atrasado. Vamos, Esteban, vamos a la escuela. ¿Quiere que lo lleves? No, gracias. Roban una mano y el niño la otra. Qué bonito. Nos vemos, monstruo. ¿Me lo lleves? ¿Me lo lleves? ¡Gracias!